Aplausos 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 Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levanté a la raya del día Que en el inicio perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la brilla Que a veces yo te levanté a la raya del día Que en el inicio perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la brilla Que a veces yo te levanté a la raya del día Que en el inicio perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la brilla Que a veces yo te levanté a la raya del día Que en el inicio perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Y cuando su niño se juntan en una sola tu alma y la brilla Se juntan en una sola tu alma y la brilla Que en el inicio perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Solo para ti, yo soy yo, que se ha encontrado en baile, y así muy fruto, cuando verás en ti que se funde en tu alma y la vida, en un abrazo, un enemigo de amor. ¡Adi! 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 멋. Yo soy yo, que se han encontrado en baile, y así muy fruto, cuando verás en ti que se funda en baile, cuáles son los dobles y esas podrás verinde aprendiendo de cuentas. es mi pasión, Juanina. Juan, 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 que yo, con un pañal que se vive nuestro invio. Y verás lo lindo que es el amor, cuando se quiere de verdad ni te duda, hoy si te abro el corazón, que te lo abro. ¡Eli! ¡Eli! ¡Eli, Lilio!